Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para las personas que me han preguntado cómo es el plisado de las orillas del tambor, yo lo hago de esta forma, ya ahí corté, dejé un exceso como de un centímetro y medio de cada lado, voy a poner mi silicón frío de ambos lados, esto también puede ser con engrudo, con resistor blanco, o también puede ser con silicón caliente, eso es como tú te acomodes. Ya que lo puse, voy a agarrar mi papel, lo voy a acomodar a que me sobre lo mismo de cada lado, y voy a ir haciendo esto, es como plieguecitos, la verdad es como ir arrugando tantito, o sea, que quede plegado el crepe, de hecho hay varias formas de hacerlo, hay como tipo tablones, pero a mí me gusta de esta forma, me gusta con silicón frío porque me da chance de irlo acomodando para que todo quede muy bien, ¿sale? Bye. ¡Suscríbete al canal!